Se trata de emitir las radiaciones que van a dar vida, ok, si solo no hay vida, pero todo tiene una cara buena y una cara mala, la cara mala de las radiaciones ultravioletas pues que nos va a generar daño de línea, ok. ¿Se acuerdan de ese muchachito de 10 años que ya tenía cáncer de piel? Sí. Él tiene cronema pigmentoso, entonces tiene incapacidad de regenerar el DNA, ¿sí? Normalmente todos nos dañamos con las radiaciones ultravioletas, pero estamos bien hechos, tenemos la capacidad de regenerar. Si hay una falla enzimática, pues ahí estamos pegados. Entonces, no todas las radiaciones llegan a la Tierra. Por ejemplo, en cuanto a las radiaciones ultravioleta, tenemos las A, las B y las C. Las C son filtradas por la capa de ozono que normalmente funciona como un protector solar natural. Pero, ¿qué creen que ha pasado en estos días donde ha habido tantos incendios, donde había tanto humo? La capa de ozono es un protector solar, pero es algo dinámico. Se forma y se destruye. Cuando se destruye más de lo que se forma, ahí tenemos problemas. Por lo tanto, actualmente las radiaciones ultravioleta penetran más intensamente, porque la capa de ozono no está bien. Tiene agujeros. Si antes ya tenía unos cuantos agujeros, pues ahora tiene muchos más por la contaminación y todo lo demás. La contaminación es uno de los factores que va a hacer que la capa de ozono no esté bien, no esté completa. Entonces, el sol es una estrella que va a... No sé, algo está fallando, es un cabecito de acá, ¿cree? Al parecer esto no está bien ajustado, no lo sé. ¿O qué es? No, es la propiedad. ¿O es ese? Sí, es este. Vas a tener que avisar. Ya, ya, ya. Entonces, la radiación es ultravioleta C. Son, eh, son arcajadas. Son, eh, la capa de ozono evita que penetren a la Tierra, ¿ya? Las que penetran son las UVA y las UVB. Vamos a ver, así como aparte de las radiaciones ultravioleta, también penetra luz visible y luz infrarroja. Vamos a ver, sobre todo, estas radiaciones ultravioleta, cómo actúan en la piel, qué hacen. Y resulta que hay diferencias entre las radiaciones ultravioleta A y B. Fíjense que las UVA llegan a la piel en un 95%, es decir, casi todo es radiaciones ultravioleta A, 95, solo 5% son B, ¿ya? Pero estas radiaciones ultravioleta A tienen la capacidad de penetrar más profundo, a la dermis. En cambio, las B, que están más relacionadas con el cáncer de piel, solo llegan hasta la epidermis. La energía de las radiaciones ultravioleta A es 20 veces mayor que la B y está presente durante todo el año. No solo en verano o no solo a ciertas horas del día, como las D, que están a partir de las 10 de la mañana como hasta las 4 de la tarde, ¿ok? Las A atraviesan nubes, no importa que estén nublados, ¿sí? Entonces, igual atraviesan vidrio y también plástico. Es imposible no estar expuestos a radiaciones ultravioleta. Si no estamos en un cuarto como este, sin ventanas, sin luz, sin televisión, sin computadora, ¿y quién vive así? Nadie. ¿No es cierto? Entonces, de ahí la importancia de que el protector solar para la cara sí sea aplicado regularmente a partir del año de edad y que es cada 3 horas. No hay ningún protector de ningún número que vaya a durar todito el día, ¿ya? Entonces, las radiaciones ultravioleta A están relacionadas con alergias, con fotoenvejecimiento, ¿sí? También con cáncer, pero más las B que las A y con melasma, con pigmentación. Entonces, hay mucha gente, sobre todo mujeres, que dicen, no, doctora, yo no estoy en el sol. Yo entro a la oficina a las 8 de la mañana y salgo a las 8, ¿sí? Pero están con otras fuentes de radiaciones ultravioleta. Está con televisión, con computadora, con luz asomentable. Tienen radiaciones ultravioleta, por lo tanto, le están afectando el melasma. ¿Listo? ¿Quedó clara la diferencia? Eso se lo tienen que aprender. Para aquí, ¿no? La B no está mala. La B es la más mala. Sí, la A es la más. Aunque sea poquito, está más relacionado con cáncer de piel que la A. La energía de la B es mucho más. En este caso, los de inciendios son a UVA, que está por ahora en Brasil. Todo. Yo creo que ya se está hasta el cero. Ok, entonces, la cantidad de composición de las radiaciones ultravioleta depende de varios factores. A mayor altitud, mayor exposición a radiaciones ultravioleta. Es decir, los que viven en Oruro, en La Paz, en Potosí, se exponen más que nosotros que vivimos en Cochabamba. ¿Ya? Doctora. La nubosidad, dime. Perdón. ¿Por eso allá en los de la Paz tienen como una constrita y el cachete? ¿Puede ser por eso? No. Ellos tienen poliglobulia. Tienen poliglobulia por la altura. Por eso son ritos. Pero además también están quemados. ¿No? Entonces, la nubosidad afecta, la contaminación, como ahora, ¿sí? La concentración de ozono. Si tenemos buena capa de ozono, tenemos un buen filtro. Pero si tenemos incendios, tenemos, que se yo, tenemos guerras, estamos constantemente, pues, en la aviación, la combustión de la gasolina del avión y todo eso destruye la capa de ozono, ¿sí? Además, depende del ángulo solar. En verano, las radiaciones ultravioletas penetran así. En invierno es en este sentido. Por lo tanto, en verano, sí hay mayor intensidad de las radiaciones ultravioletas. Lo que les decía, que afecta para que la capa de ozono no esté bien. Pero también afecta lo que usamos en la tierra. Los insecticidas que se usan para cultivar esto, que se usa los ventiladores. Entonces, lo que usamos como desodorante, el spray, también afecta en la capa de ozono, ¿sí? Entonces, son muchos factores que van a hacer que el protector normal, pues, ya se vaya partiendo. Pero es que somos como una máquina bien hecha. Somos como una computadora, ¿sí? Dios sabía que iba a haber sol, ¿no? Según la mayoría, él hizo el sol y el hombre y todo, ¿cierto? Entonces, si sabía que iba a haber sol, también nos puso algunas cosas para que nos proteja del sol, ¿no? Fíjense, la capa del extracto polio, cuando está completa, es una barrera. La melanina es otra barrera. O sea que nosotros, la mayoría de los latinos tenemos entre fototipo 3 y 4, generalmente 3, tenemos nuestra protección comparado con los anglosajones que son fototipos 1 o 2. Tienen menor cantidad de melanina, ¿cierto? Tenemos una sustancia que se llama ácido urocánico y que nos funciona con un protector solar natural. ¿Qué ocurre cuando nos metemos a la piscina? Estamos lavando el ácido urocánico, por lo tanto, la piel se pone rojita, ¿sí? Porque ya no hay un protector solar natural. Ahora, las enzimas y sustancias antirradicales como la superóxido dismutasa, catalasa, peroxidasa, vitamina C, beta-caroteno, zinc, selenio y todos y muchos otros anticoelementos funcionan como antioxidantes. Resulta que una piel expuesta al sol se está oxidando más que otra que no está expuesta. Entonces, además, tenemos sistemas de reparación del DNA como son las endonucleases. Entonces, pero no todo es malo, ¿verdad? Hay efectos beneficiosos de las radiaciones ultravioleta. Por ejemplo, no sirve en la queratinización, en la psoriasis. En el apne también, ¿sí? No sirve. Pero, de hecho, la psoriasis tiene un componente importante de estrés. Así que, si al paciente le mandamos de vacaciones, en preferencia a la playa, va a volver con las placas bien planitas, va a volver bien, ¿sí? Entonces, pacientes con psoriasis tienen que programar por lo menos una vez al año su vacación. Tiene que ver también el sol con la síntesis de vitamina D. Pero no es necesario que nos tiremos al sol para la síntesis de vitamina D. Con 15 minutos que estemos con manga corta y eso lo hacemos, qué sé yo, yendo a comer o a algún lado, unas 4 o 5 cuadras, ya tenemos la suficiente cantidad de radiaciones ultravioleta que va a favorecer la síntesis de la vitamina D. Pero también, nuestro organismo tiene un sistema para que no nos intoxiquemos con vitamina D. Aquí está, formación de fotoproductos, lumisterol, taquisterol, que previene la intoxicación de la vitamina D. Entonces, tenemos defensas naturales frente a la agresión. ¿Y cuáles son los efectos dañinos de las radiaciones ultravioletas? Los podemos clasificar en agudos y crónicos. Agudos, pues, la quemadura solar, que podría llegar hasta una quemadura del segundo grado, en donde se ven ampollas. ¿No? Segundo grado es ampollas. Primer grado, solo el tema. Y tercer grado, pues, de repente ya ni hay dolor, porque se afectaron las fibras, los filetes nerviosos delgados. Pero también va a haber pigmentación. Y eso es lo que se busca cuando uno se va a la piscina a solearse, queremos broncearnos. ¿Sí? Entonces, va a haber pigmentación alrededor del tercero o cuarto día del cielo. Hay alteración del sistema inmune. Si hiciéramos una biopsia, inclusive antes de que el sol deje enroquecimiento en la piel, ya tenemos disminución de las células de la viatrans. Hemos dicho que son las células presentadoras de artígeno y que son muy importantes. Además, el sol nos puede dar fotosensibilidad, fototoxicidad y fotoalergia. Los crónicos, los efectos crónicos, el envejecimiento y la fotocarcinogénesis. ¿Qué es más importante en el carcinoma epidermoide y en melanoma comparado con vaso celular? ¿Sí? El sol, las radiaciones ultravioleta tienen mayor efecto en la sinoma epidermoide y melanoma. Entonces, pues el tango del sol dependerá de en qué horario estamos soleándonos. Si es de 10 hasta las 4 de la tarde, nos vamos a bañar más pronto. De la duración del tiempo, que estemos ahí. Si nos soleamos, qué sé yo, 10 minutos y ya está roja la piel, sería aconsejable que nos metamos un ratito a la sombra y después, aunque sea, volvamos. O sea, el daño no es el mismo. Depende de la intensidad, de la frecuencia y de los hábitos individuales como el bronceado. Hay una, no sé, una creencia de que el bronceado le da a la mujer un estatus, ¿verdad? Entonces, todas quieren verse de color canela. Y los factores ambientales también van a incluir, hemos dicho que la estación, que en verano obviamente nos vamos a, vamos a captar mayor cantidad de radiaciones ultravioleta, a mayor altitud también y dependiendo de la calidad atmosférica. Pero, ¿qué hacen en la célula? Las radiaciones ultravioleta, ¿cómo actúan? ¿Qué hacen para dañar a la célula? Actúan estresándola, le dan estrés oxidativo, hay mayor cantidad de radicales libres, provocan daño del DNA de la célula, del DNA del núcleo de la mitocondria, provocan alteraciones inmunológicas tanto locales como sistémicas, ¿sí? Y hay alteraciones en la estructura cutánea, por eso finalmente llegamos al envejecimiento. Normalmente todos vamos a envejecer, pero si una persona bloquea radiaciones ultravioleta, el envejecimiento va a ser mucho más lento. Entonces, veamos lo del estrés oxidativo. Resulta que las radiaciones ultravioleta generan radicales libres. A esto se le llama especies reactivas de oxígeno, eroso, ¿sí? Y esto puede provocar daño sobre cualquier componente de la célula, la grasa, las proteínas, el DNA, cualquier parte de la célula, ¿sí? Entonces, son sustancias que están oxidando. La generación de radicales libres es un proceso fisiológico, igual como en la capa de ozono, se forma y se elimina, ¿sí? El problema es cuando se forma mayor cantidad y no se puede eliminar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, hagan de cuenta que tenemos la clase sucia, tenemos el piso sucio. ¿Qué ocurre si no, si ustedes se ensucian y nadie levanta? Va a haber más suciedad cada vez. Pero acá, en la universidad, pues es una regla que limpien y ustedes ensucien. Que limpien y ensucien, ¿verdad? Ok. Entonces, hay un equilibrio. Mejor si no ensuciarían tanto. También hay daño a nivel de DNA de la célula. Pero, ¿qué importa que haya daño en el DNA? ¿Qué hay en el DNA? Eso. Entonces, por eso, la célula va a cambiar, va a mutar. Y va a haber células diferentes, atípicas, y eso es el cáncer de piel. ¿Sí? Ok. Entonces, el estrés fotooxidativo puede condicionar daño a nivel del DNA del núcleo, pero también del DNA de la histocondria. ¿Listo? Hay alteraciones inmunológicas. Antes de que haya enloquecimiento de la piel por el sol, hay disminución en las células de la herpes. Por eso es que, después de una soleada, es más frecuente que aparezcamos con herpes o con el vértigo por la inmunosupresión. Y recuerden que la inmunosupresión no solo es local, no es solo acá, es sistema. Es lo que les decía, que hay disminución frente a bacterias, virus, y hay destrucción de moléculas de ADN mutadas. Pero, finalmente, tenemos los efectos de las radiaciones ultravioleta a nivel de la estructura misma de la piel, de la dermis. Si la dermis está bien, la piel está bien. La epidermis se ve bien, mejor. La dermis sería como el colchón de una cama. ¿Ok? Y la epidermis, pues como la coprecama. Arquita. Dependiendo de cómo esté el colchón. Si ya se le rompieron unos soportes, qué sé yo. Resortes. O los resortes. Se va a ver así la cama, ¿no es cierto? Entonces, deforme, ya no está bien. Y eso es el envejecimiento. ¿Sí? Acá hay una degeneración suave. Elastosis. Elastosis se llama al envejecimiento de la piel. A la aparición de fibras colágenas desordenadas. Fibras elásticas rotas. Y fíjense que la elastosis severa se ve diferente. Finalmente, vamos a llegar a que hay cambios histológicos como hipergeratosis. Hay alteración en el pigmento. Va a haber acúmulos de melanina. Por lo tanto, vamos a tener léntigo. Pueden haber también aparición de tumores benignos. Y nos alteración de las fibras colágenas porque se activa la colágenasa que destruye el colágeno. Y a lo que llegamos es al envejecimiento. Todos nos vamos a ver así. Pero si nos olvidamos, nos vamos a tardar más en llegar a esto. ¿Ok? Yo voy a tardar más en llegar a esto. ¿Tardar? ¿Verdad? Ok. Léntigo. Léntigo solar. Fíjense, le fue muy bien con nitrógeno, con crioterapia. ¿Ok? El asma. Y... Inmunosupresión. Tenemos herpes, pero normalmente el herpes, pues, tenemos aquí un hito, no todito. ¿Sí? No en todo el labio. Entonces hay inmunosupresión. Esta muchacha se quemó, al broncearse, quemadora de segundo grado. Hay que decirle, ¿qué me hice ahora y pague después? ¿No? Y bueno, de ser así tan simpáticos, llegamos con los años al envejecimiento. En los niños. Me encanta mostrar a este niño porque es, 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 es bien didáctico. El niño tiene una piel de aproximadamente 70 años. Y hasta tiene el tumor in situ ahí. Entonces, en la primera infancia es muy importante el uso del protector solar. A partir del año de edad. Antes no, porque dicen los pediatras que le estamos quitando la posibilidad de formar vitamina D. Pues les dejamos, ese añito les dejamos. El 80% de radiaciones que captamos, de radiaciones ultravioleta, el 80% ya lo tenemos a los 18 años. Entonces, si no nos hemos cuidado hasta esa edad, es poquito lo que podemos hacer. Así que esto sirve para empezar a cuidar a los niños y que, pues, se vean más saludables por mucho más tiempo. El efecto es acumulativo de las radiaciones ultravioleta. No hay para atrás, no hay marcha para atrás, ¿no? Y es, es irreversible. ¿Cómo debemos cuidar la piel de las radiaciones ultravioleta? Pues tenemos medios físicos que serían sombreros, viseras, gafas, sombrillas, ropa con manga larga. Hay que enseñar a los niños la ley de la sombra. Si su sombra es más chica que el niño, no es bueno que estén el sombra. ¿Sí? Y eso ocurre generalmente entre las 10 y las 3 o 4 de la tarde. ¿Ya? Y pues las clases, por ejemplo, de educación física debieran ser siempre en lugares techados. Ya muchos, por ejemplo, los particulares, la mayoría tienen eso, ¿sí? Los desfiles no debieran programarse en ese horario donde la televisión es ultravioleta. Están tan intensas, ¿no? O madrugamos y empezamos desde las 7 y terminaríamos hasta las 10 o lo hacemos en la noche. ¿No es cierto? Pero hay algo que me causa, me da mucho coraje lo del servicio pre-militar. El castigo para los soldados es parados mirando al sol. ¿Qué desastre? Esos muchachos van a tener cataratas más pronto de lo que se imaginan. ¿Sí? Además del daño solar, ¿cierto? La otra forma es el uso de los protectores solares. Y protectores solares hay muchísimos, con muy buena estética actualmente. Antes, si uno quería protegerse bien, debía usar un protector solar físico. Que tienen polvos, tienen dióxido de titanio, tienen zinc. Pero el problema era que nos dejaban muy blanca la cara y nadie quería. Actualmente, ya los dos tipos, los protectores físicos y químicos están juntos. Y con muy buena estética y para las mujeres inclusive con color. Entonces, no necesitamos corregirnos maquillaje. Yo no uso maquillaje. Yo uso protector solar con color. ¿Ok? Y es difícil que uno encuentre el color real de la cara. Pero se puede mezclar. Entonces, vas mezclando en un frasquito hasta tener el color que te gusta. Entonces, los protectores solares pueden ser tópicos y sistémicos. Hay protectores solares para tomar. Pero no los usamos de rutina. Porque, primero, porque no son muy efectivos en todas las patologías. Segundo, porque llegamos más fácil a bloquear radiación azul-violeta poniendo alto en la piel. Entonces, los tópicos pueden ser químicos y físicos. Y últimamente sí hay también sistémicos. Los tópicos, además, son fitobiológicos. Hay un protector solar, que no les voy a decir el nombre porque no es ético, que deriva de un helecho y tiene un inmunomodulador, que es el polifodium leucutomus. Entonces, este protector solar es el único que estaría actuando en los cuatro niveles donde el sol daña a la célula. ¿Por qué tiene un producto activo contra la inmunosupresión? ¿Cuál es el producto? Ajá, ajá. No, 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 no. Evita, es una cosa física que está ahí, evita que penetre radiación azul-violeta. En cambio, los químicos evitan que se absorban. Entonces, los filtros químicos pueden ser contra radiaciones ultravioleta A o B. Para A, benzofenomas, antralinatos, útil, metoxidimet, no sé qué, metano. Eso es difícil, eso no les voy a preguntar. Los que nos protegen de radiaciones ultravioleta B, salicilatos, cinamatos, antralinatos. Y bueno, el protector ideal, buenas noches. Se está soñando, pero de lo lindo, ¿verdad? El protector ideal debe ser uno que nos cubra de radiaciones ultravioleta A y B, que tenga filtros químicos, que tenga filtros físicos, que tenga humectantes y emolientes, es decir, que reemplace la crema. Ya no es necesario usar crema porque vamos a ponernos tres veces al día. Que tenga antirradicales libres. Hemos dicho que una de las formas de dañar la célula es el aumento de radicales libres. Entonces, acá por ejemplo, tendrá añadido vitamina E, tendrá, a lo mejor, zinc, selenio, vitamina C también. Y además, que nos proteja en los cuatro niveles de daño de la célula. ¿Ok? Que tenga efecto antioxidante, efecto inmunológico, que nos proteja en la célula, que además nos conserve la estructura de la verniz? ¿Y hay? Doctora. Dime. ¿Cuánto es el persona que tiene todo ese teclado que aparece? ¿Se parece? Que diga no a lo que todos queremos saber. No hace publicidad. Uno que tiene el polipodium leucotomos. Es solo uno. Polipodium leucotomos. Entonces, el sol puede darnos fototoxicidad o puede darnos fotoalergia. ¿Cuál es la diferencia entre fototoxicidad y alergia? En la fototoxicidad tenemos daño en todas las personas. En la fotoalergia de las sensibles. ¿Qué? En la fototoxicidad no hay periodo de incubaciones en ese momento. ¿Sí? No hay aportamiento del tiempo de reacción en exposiciones subsecuentes. Es decir, cuando yo tengo alergia, si me expongo en una siguiente vez a la sustancia que me está dando alergia, el tiempo para que me aparezcan las lesiones va a ser cada vez más fuerte. ¿Ok? La quemadura solar debe ser exagerada para tener fototoxicidad. En la fotoalergia vamos a tener pápulas, eczema, ronchas. ¿Qué es eczema? ¿Qué es eczema? Cuando se endurece la piel por fricción. ¿Cómo? Cuando se endurece la piel por fricción. ¿Cómo? Cuando se endurece la piel por fricción. Cuando se endurece la piel por fricción. ¿Qué es eczema? ¿Qué es eczema? el tema, puede haber báculas, pero después se agrega más inflamación, sí, y es piel húmeda, piel llorosa, piel, no sé cómo explicarles, pero vamos a ver, entonces, acá en la fototoxicidad no hay lesiones en sitios no expuestos, sí, entonces, si yo no me he soleado las piernas, no tengo por qué tener lesiones de quemadura en el pecho o báculas o obesidades, sí, es solo donde me he expuesto, en cambio, en la fotoalergia es al revés, hay reacciones en zonas distantes donde no nos hemos expuesto, en la fototoxicidad va a haber hiperpigmentación, en la alergia no, la reacción desaparece cuando se quita el fotosensibilizante, esto no puede persistir, la alergia una vez que uno tuvo alergia al sol, alergia a la penicilina, a lo que sea, eso es por siempre, porque se queda la información, hay células, memoria que detectan enseguida el alergia y eso es por siempre, ok, está más o menos entendido eso o tienen alguna duda, está bien, ya, entonces el protector solar se debe aplicar cada tres o cuatro horas, no hay ningún protector solar que nos sirva todo el día, de ningún número y respecto a la numeración de los protectores solares, pues los que nos protegen son de 30 para arriba, hay de 30, de 50, pero hay otros de 100, esos de 100 son de otra escuela, hay dos escuelas que van a enumerar si quieren los protectores solares, el de 100 es de 40 al 50, entonces, no crean que porque se han puesto un protector solar de 100 les va a durar el doble que el de 50, no es cierto, ya, y desde el año de edad, y esta foto ya la habíamos visto, son los fototipos de Fitzpatrick, ok, y se clasifica de 1 al 6, de acuerdo al tiempo en que tengan el tema, tipo 1, una pelirroja de ojos celestes que se va al sol un ratito y se quema, nunca se broncea, cierto, tipo 2, ya no es pelirroja, pero igual se quema, podría broncearse una cosa chiquita, entre esto y esto estamos la mayoría de nosotros, si, y nos bronceamos, si, si nos vamos al sol, nos bronceamos, nos ponemos morenos, entonces, como elegir el protector solar? depende, depende, si es niño, adulto, si es adolescente, si tiene acné, por ejemplo, pues no le puedo dar en crema, porque ya de por si la cara está grasosa, entonces, para ese paciente depende, depende también, si tiene piel muy clara, o no, depende de la zona aplicar, para el cuerpo, hay unos que vienen en spray, que es más fácil de aplicar, también se debe poner el protector solar en la piel cabellula, cuando ya no tenemos cabello, porque el cabello, una de las funciones es, es protección, si, y la otra es estética dependiendo de si su piel es normal, es seca, grasosa, tendencia neca, y dependiendo que queremos tratar, si yo tengo una paciente con el asma, voy a preferir los que tienen pigmento, así que, así que le voy a dar con color, pero voy a hacer que ella elija el protector, le doy su espejo, y le doy unos tres protectores con color, y le digo, toma tres, uno va en la frente, mejilla derecha, mejilla izquierda, te aplicas, y pones en el mismo sentido, entonces, el protector solar, aparte de que, por los pigmentos que tiene, nos va a proteger mejor en ella, va a disimular las manchas, y la paciente va a estar más a gusto, entonces, hay muy buenos protectores solares, que ya suplen a los, a los, al maquillaje, ¿alguna pregunta respecto a eso? Doctora, yo no entendi bien la diferencia de los grados de 100%, 30%, ok, hay dos, dos, dos tipos de enumerar a los protectores solares, unos, que su límite mayor es 50%, otro, su límite mayor es 100%, ese protector solar que tiene 100%, no te cubre el doble de tiempo que el 50%, si, eso quedó claro, ok, si el de 50% te protegía un 96%, el de 100% a lo mejor te va a proteger un 97% o 98%, entonces, no sirve, utilizar el protector solar por lo más alto, más bien tiene que ser, el que te quede, con el que estés a gusto, porque te lo tienes que poner tres veces al día, si no te gusta, si te irritan los ojos, si es muy blanco, no te lo vas a poner por mucho que yo te diga, si, porque como yo tengo así la película de planta, yo siempre compré de 70 para ahorita, porque achaba que era mejor. Con que compré 50 estás muy bien, lo más importante es la reaplicación, si te pones a las 8, te debes volver a poner a las 11, luego a las 3 de la tarde, y no es necesario lavarse la cara para volver a poner, entonces, con que uno se haya lavado la cara en la mañana, y el protector está en el bolso, sacas tu protector, y te pones, ni siquiera necesitas espejo, no ha pasado ni un minuto, ¿sí? Ahora, ¿quieres maquillaje? Encima, te retocas el maquillaje, ya en la noche recién te lo haces. Pero ya sellan a estos que hay que poner, para sellar el protector solar, ¿qué tan real, qué tan bueno es? Hay protectores solares también compactos, sí, 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 te pones tu protector solar, y luego, te das una pasadita, porque estás, el protector solar en polvo no va a ser tan efectivo como el que te has puesto ya de base, es nada más quizá para quitarle el brillo, para sellar, pero, como una ayuda, no sé. Esa, como una ayuda, por ejemplo, el antimicótico en polvo no sirve para tratamiento, porque no penetra, ¿ok? Entonces, es un coadyuvante para que el pie no esté tan húmedo, ¿ah, más? ¿Ok? Ok. Doctora, y en cuanto a la edad, yo sé que había hablado, pero, por ejemplo, hay males que pueden tener el protector solar en los niños de 4, 5, 5 años, que no tienen la piel tan clara como, por ejemplo, que no tienen la piel más oscura, así, como de, de la luz, que no necesitan tanta protección, así. ¿Eso puede, puede ser tan más peligroso para el niño, o no, puede ser más protección de la madre para su hijo mismo y no hay problema? No, el protector solar para el niño puede ser cualquiera, con que le pongas tres veces al día excelente del 30 para arriba. No sirve protector solar menos de 30, no es suficiente, no nos puede. Entonces, no es aconsejable comprar protector solar menos de 30, aunque sea, aunque sea barato, no nos está protegiendo. Y un protector solar debe durar un mes para la cara. Si lo estamos haciendo durar tres meses, o sea, no estamos usando la cantidad correcta, por lo tanto, no estamos protegiéndonos. La reaplicación, entonces, es un solo para detener, entonces, el test de las pies pa'ciculada, la causa mencionar y más que esa necesidad de, debajo de las 10, no me he dado, la vez arriba de las 10, decía, no hay necesidad de hacer problemas. ¿Y no hay que описании? ¿Se tiene que encontrar? si estás tomando la puerta, claro que sí, ¿crees? ¿no estás se siente? Sí. ¿Ya? OK. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos, por favor? Para su atención. Para su atención.